Iniciamos nuestro proceso de matrículas. Queremos invitarte a que te acerques a cualquiera de nuestras sedes y resuelvas todas las inquietudes que tengas sobre más de los 22 programas técnicos laborales que tenemos para ti. Recuerda que tenemos convenios empresariales, créditos de financiación y flexibilidad en el horario. Acércate, visítanos y resuelve cada una de tus dudas. Recuerda que fundete, excítense.